LOS HERMANOS CONSOLAS Vaya, de todo, vaya Eh, que por cierto lo compró hace poco Microsoft, en la empresa de Mojang Pero bueno, hablemos de la película de Minecraft Ya que Warner Bros. es la encargada De hacer esta película, bueno, acaba Ayer anunció que Bueno, ayer, que dice ayer Dice hace un par de días, vale, pues la noticia se me ha retrasado Un poco, eh, que ha contactado Al director Sound Lady, vale Que, si no sabéis Es, pues ha hecho Películas como por ejemplo Noche en el museo, las dos partes Una película, a mi me encanta Esa película, súper graciosa Eh, Big Fet Lair Noche de Citas, La Pantera Rosa Cero puro, Recién Casado, vale Películas como este estilo, pues bueno Va a ser el director de la película Creo que se va a lanzar sobre Finales de 2016, y yo ahora me pregunto ¿Y cómo van a hacer la película? ¿Tendrán que hacer una película animada? O sea, con animación, porque esto Con actores reales ¿Qué le vas a meter? Anfetamina Ahí en los hombros, ahí en los brazos, que se le pongan cuadrado Va a ser un poco difícil Así que el director tiene Un gran trabajo que hacer Así que nada chicos Más noticias sobre la película Estad atentos que aquí en DLHC Tendremos noticias sobre Minecraft Todo, 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 todo Relacionado con los videojuegos Las más importantes cada día Así que chicos, ya nos vemos mañana Aquí en el canal de los hermanos consolas Con más vídeos Así que me despido Un saludete Y portaros bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!